Y tras la decisión de la Suprema Corte de declarar la inconstitucionalidad del indulto a José Alfredo Martínez de Hoz, el ex ministro de Economía de la dictadura dice ahora sentir una persecución interminable. Hay repercusiones. La Corte Suprema de Justicia anuló el indulto. Ahora José Alfredo Martínez de Hoz deberá volver a enfrentar a la justicia y explicar su asociación con la dictadura militar y el proceso que se implementó en la Argentina en aquellos años y que derivaron en crímenes de lesa humanidad. El ex ministro de la dictadura hoy publicó una solicitada en donde denunció una persecución interminable. Si en la Argentina hubo persecución fue la que desencadenó el aparato criminal de la dictadura que comenzó en 1976. Un aparato criminal del que formó parte José Alfredo Martínez de Hoz. Por lo tanto ni Martínez de Hoz ni Videla ni ninguno de ellos están autorizados para hablar de persecución. Aquí la única persecución es la persecución penal que lleva adelante el Estado a través de los fiscales, la persecución penal con garantías por las cuales va a velar el juez federal Alberto Yarvide y en un proceso penal en el cual él va a poder defenderse. Cosa que ni los Guttgen ni miles de personas en este país pudieron hacerlo. Así que el señor Martínez de Hoz que se dé por satisfecho si va a poder defenderse en un proceso penal. En tanto mientras espera la definición del juez federal Norberto Yarvide el secretario de Derechos Humanos de la Nación señaló Esto nos va a permitir avanzar en las causas en las cuales está imputado Martínez de Hoz de la cual la secretaría es creyente con referencia a la que tiene como víctimas a Federico y Miguel Guttgen. También la causa por la desaparición del doctor Casariego de Velo un funcionario del Ministerio de Economía que se opuso a que se indemnizara a la compañía Ítalo de Electricidad y también lo tenemos creyado por ser uno de los jefes del golpe de Estado ya que sin ninguna duda cabe que ese golpe fue cívico-militar y que él fue jefe civil de la dictadura.